Vamos a estar con el Pollitos Fuentes y les tenemos una pequeña sorpresa, miren. Ya que él estuvo diciendo en un programa que nadie le estaba tirando los calzones. ¡Le traje mis calzones! Por supuesto, saludar a todos los amigos que nos están viendo acá en Linares, alrededor. Es un abrazo, cariño. Hoy soy feliz de poder cantar esta noche para un público que ya está ahí esperando. Tú que me amabas, me dijiste adiós y nunca más volviste a aparecer. ¿Y por qué elegiste acá a Linares? Porque me encanta Linares. Tengo gratos recuerdos de mis comienzos acá en Linares. Chicas que eran muy cariñosas y que hoy día seguramente algunas señoras que son ellas mismas estarán esperando mi show. Así que feliz cuando me llamaron para estar aquí en el capital. Veo que vino pura gente joven, inclusivamente. Gracias por el cariño de tanto tiempo, no solo de esta noche, sino de 56 años que llevo ya. Hoy hace poco estuviste de cumpleaños. Exactamente, el martes pasado, el 25 de octubre, cumplí 75 años. ¿Y ustedes creen que me duele? Sí, más que la creta. Yo le agradezco mucho también a los jóvenes, que afortunadamente son todos muy carinosos, respetuosos. Pero curiosamente cuando me encuentro en la calle con un grupo de loros, de jóvenes, como que se esconden detrás de un árbol, detrás de un auto, desde lejos, meritan. ¡Pollo! Oye, Pollito, hace poco tiempo te vimos en un programa de Martín Cárcamo, donde dijiste que las mujeres ya no te tiraban calzones, que te estaban tirando muletas y otras... Bastones, pero igual lo hacen con cariño. Antes eran calzones, sosténes, ahora son muletas y bastones. También comento que siempre yo pido muy poquitas cosas, solamente un camarín con una galletita, un café y un baño cerca, eso sí, porque los viejitos se ponen buenos para hacer pipí. ¿Qué tal le pareció el show? Sí, lindo. Me encanta el Pollo. Maravilloso, maravilloso. Segunda vez que lo veo, maravilloso. Eso estábamos conversando, su voz no le ha cambiado, tiene una voz estupenda todavía. Ah, claro, sí, cuando escuchábamos la radio, los partidos de babyfus, cuando jugaba al Pollo, y ahí cantaba y gritaba, las mujeres y todo, no, así el acuático. Ahora la foto, entonces. Sí, de todas maneras. Oye, Pollito, nosotros te tenemos un pequeño regalito, lo tengo aquí. ¿No te puedo? Sí, con mucho amor. Ah, muchas gracias, te pasaste. Oye, me han traído harto regalos. Una señora me ha traído una tortilla de rescol. ¿Ese era el recuerdo de alguna chiquilla en esos tiempos? Obvio, obvio. No, que es mío, personal. Ah, no, entonces lo guardo. ¿Viene con tarjeta? Sí. Sí, viene con tarjeta, obvio, obvio. Y muchas gracias, Pollito. Muchas gracias. Que te vaya excelente, excelente. Un abrazo para todos. Gracias por el cariño de tantos años, yo también los quiero mucho.